Hola, quería enseñar esta cajita que estaba ordenando unas cosas y yo a esta cajita le digo caja álbum, se le suele decir Exploding Boss pero yo le digo caja álbum. La quería enseñar, ya tiene unos cuantos de años bueno, yo subí hace tiempo fotos al Facebook, la que ya la habéis visto, vaya a decir que la conocéis y bueno, la quería enseñar pero para las que estáis empezando, que tenéis poco material, no lleva papel decorado, simplemente lleva cartulina, cartulina rosa y cartulina blanca y bueno, deciros que nada, le puse aquí lo que es un asa, es un álbum comunión, para la comunión y nada, lleva la cajita aquí, aguantado con dos bras, vale, de estos de cristalito, aquí lleva una velita que bueno, está hecha a mano, muy sencillita, hacéis la forma de la llama, después cortáis un rectángulo, la parte está de aquí para hacer el efecto de la vela que se está derritiendo, bueno, pues lo hice con esto de aquí, le puse un lacito, le puse un bras de cristalito rosa, esto de aquí son las tiritas estas que hay de perlita, el borde lo hice con esta troqueladora de aquí y lo puse en los cuatro lados, veis, aquí y aquí. Y bueno, abriríamos y sería así, bueno, yo aquí le puse esta muñequita que la compré en el bazar, sería esta de aquí y le puse, con el troquel de valla que tengo, lo troquelé varias veces, lo pegué y lo puse como más gordito, vale, más tipo maderita y bueno, la decoración de los lados, como viva con perlita y una florecita, estos son unos pajaritos de cuando hacíamos intercambios de troquelados y bueno, me los mandaron y esto de aquí son estas varitas que vienen, que vienen muchas juntas, que es de lucecita, bueno, pues yo lo utilicé para esto y puse unas mariposas, vale, así. Y la parte de aquí es corcho y está forrada con cartulina, vale, pues para que no nos moleste a la hora de poner la foto, pues bueno, va con imán, ¿de acuerdo? Lo puse con imán, iría así, entonces lo quitamos y bueno, en esta parte de aquí le puse una velita pequeñita, en esta parte de aquí utilicé los sellitos estos, que lo tengo hace muchísimo tiempo, con sal y pimienta, que esto le he dado yo un curro tremendo y que me gustan mucho y bueno, pues con esto lo he hecho con los sellitos. Nada, aquí he puesto, hoy es mi gran día, aquí pensando en ti, que le puse unas perlitas y lo puse en 3D, ¿veis? Bueno, en esta parte de aquí, con un troquel de esta forma, pero que ustedes lo podéis poner, ya sabéis, con lo que queráis. Puse mi primera comunión y nada, y esto iría así, sería todo esto para poner fotos, lo puse todo con el mismo troquel, ¿veis? Así de esta forma, mirad, lo tengo hecho de hace tiempo y como veis está como abombadito de la cinta de doble cara, esta que comprábamos antes en el bazar, bueno, pues a bomba, ¿veis? Sería así. En este lado de aquí sería igual, lo único, que ésta iría sola. Y en esta parte de aquí, como veis, es cartulina blanca y el troquel en rosa, y al contrario, ¿veis? Bueno, y esta parte de aquí, igual, ¿vale? Sería así, de esta manera. Es algo muy sencillito, pero bueno, es muy resultón, y para un regalito, pues yo creo que quedaría bien, ¿vale? Ya os digo, para las que tenéis poco material, que bueno, que eso que a veces nos cuesta y no sabemos qué hacer o lo que sea, pues bueno, pues sirve de inspiración, pues aquí os lo muestro, ¿vale? Porque lo he visto, digo, lo voy a enseñar porque seguro que alguna de ustedes os sirve, ¿vale? Que con poquita cosa, pues bueno, pues podemos hacer algo bonito, ¿vale? Pues nada, sería así, así, y nada, y cerraríamos, ¿de acuerdo? Y lo tengo ahí hasta tapado y todo porque no quiero ni que se me manche, ni nada. Pues nada, esto es todo, simplemente os lo quería enseñar, que si os ha gustado me queréis dar un dedito arriba y compartir, pues como siempre, muchísimas gracias, y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós. Adiós.